Asumen, nosotros tenemos como promedio que el salario en el sector empresarial crece 9,6 veces y en el sector presupuestado crece 3,9 veces. Recuerdo que el año pasado cuando se anunciaba el sector presupuestado con sus incrementos el sector empresarial decía, bueno, ¿y nosotros cuándo? ¿y nosotros cuándo? Bueno, creo que hay una respuesta concreta a esta inquietud, ¿no? Que en ese momento se explicó que ese incremento constituía un adelanto de la reforma, que sin llegar a hacer la reforma constituía un adelanto. Y fíjense, porque nosotros hemos dicho y hemos fijado el salario mínimo del país, pero en Cuba, en el salario mínimo del grupo 1, tenemos 24.700 trabajadores y dentro de esos trabajadores hay un grupo que pertenece al sector empresarial y el sector empresarial tendrá, además del salario del escargo, los pagos adicionales, tendrá otros ingresos que más adelante nos vamos a referir.